también prever el efecto de la competencia en el horizonte del proyecto y un tema que vamos a ver ahora un poco de detalle, aumentar el valor de la empresa esto quiere decir ¿qué quiere decir el valor de la empresa? es decir, ¿cuánto está dispuesto el mercado a pagar por tu empresa? los casos emblemáticos ya sabemos son los de la .com tienen todas las de Bill Gates las de Apple, etcétera que lo que hicieron fue aumentar el valor de mercado entonces es un nuevo enfoque normalmente se ha estado clásicamente apuntando a maximizar las utilidades pero creo que es ahora el valor de la empresa el objetivo ¿qué quiere decir el valor de la empresa? es aumentar el valor de las acciones de los de los propietarios de la empresa en nuestro caso emblemático es el de nuestro presidente el mito ¿cuánto subió el valor de la empresa? el valor de la empresa desde 2 de mayo hasta que fue vendida a a Centro Sur ahora esta es la la ecuación básica de un proyecto ¿no? un proyecto debe ser rentable y ahora en un momento explicaremos lo que significa ser rentable y dice simplemente que es ¿qué cosa es rentabilidad? es muy sencillo son las ventas menos los gastos y eso normalmente llamamos utilidad divididos entre la inversión o sea ¿cuánto hago yo de utilidad por unidad de dólar invertido? ¿no? esto como comprenderá en otro momento no es necesario por lo hecho no significa que si esto es positivo o sea que las los gastos son menores que las ventas el proyecto sea rentable sea viable y y se cree valor ¿no? porque esta R puede ser muy pequeña en otras palabras esta utilidad que vende a menos gastos puede ser muy pequeña en comparación con la inversión que se tiene que realizar entonces no todos los proyectos que generan utilidad significa que son rentables porque hay que relativizarlos al monto invertido en este en el proyecto mismo a ver ¿cómo vamos a ver veamos ¿qué pasa en realidad? ¿cómo se aumenta la rentabilidad? ¿qué es lo que uno busca? ya Emilio cuando toma cuando ingresa un proyecto bueno lo más simple es aumentando las ventas ¿no? reduciendo los gastos y también reduciendo la inversión o una combinación de todos ellos cuando uno comienza a enfocar el proyecto puede ver qué de estas posibilidades pueden haber sin embargo en realidad todas las variables se mueven por ejemplo si uno quiere aumentar la venta probablemente aumente los gastos y probablemente aumente la inversión uno quiere reducir los gastos probablemente tenga que invertir para automatizar por ejemplo la producción ahora lo importante es lo siguiente esto es una operación matemática simple lo importante es que el numerador crezca más rápido que el denominador o sea aumentan las ventas obviamente un aumento de venta trae aumento de gastos pero esta diferencia tiene que ser mayor que probablemente el aumento en las en las inversiones entonces eso es más o menos el aspecto general de cómo visualizar un proyecto ahora el proyecto por sí mismo no vamos a entrar en el cálculo de cómo en el cálculo matemático pero vamos a hablar del concepto el proyecto por sí mismo tiene que generar una rentabilidad como hemos visto y esa rentabilidad del proyecto se llama tasa interna de retorno quiere decir el proyecto per se debe generar una rentabilidad pero como decía hace un momento no es suficiente porque para que el proyecto sea rentable esta tasa interna de retorno debe ser igual o superior al costo de las fuentes de financiamiento del proyecto o sea cuando se tiene un proyecto evidentemente es una inversión y de algún lado tiene que salir las fuentes para financiar el proyecto mismo entonces ahí vamos las fuentes de financiamiento son básicamente dos el aporte propio de los accionistas por capital y los préstamos de largo plazo en diferentes modalidades de préstamos pueden ser bonos pueden ser un préstamo directo o sea por eso finalmente una una fuente externa digamos del mercado financiero y también los accionistas hay una variedad de formas pero esto resume lo que ponen los socios y lo que ponen digamos los bancos o entidades financieras ahora ¿qué pasa? estos financiadores estos financiadores tanto el accionista como el banco digamos son externos al proyecto hay una tendencia a creer que el accionista y el proyecto son lo mismo ¿no? son dos fuentes de financiamiento y que no son entidades de caridad estas fuentes de financiamiento requieren una retribución por el fondo los fondos que están aportando ¿no? en el caso de los accionistas uno diría bueno pero los accionistas ¿qué no se van a cobrar? bueno el costo de los accionistas se llama costo de oportunidad ¿y qué es el costo de oportunidad? es un poco intangible no son como los intereses que pueden verse en cualquier liquidación de préstamo el costo de capital es conceptual y es y representa lo que es es un costo de oportunidad ¿por qué de oportunidad? porque es lo que este capital pudiera tener como rendimiento en otras inversiones o sea en una inversión alternativa con el mismo riesgo ¿no? importante esto último con el mismo riesgo digamos uno no puede comparar lo que pudiera pedir por su capital en un restaurante digamos que si lo invirtiera por ejemplo en en minería donde el riesgo es muy alto entonces siempre va de la mano el rendimiento con el riesgo entonces depende del negocio a donde uno se quiera meter para poder uno evaluar cuánto va a pedir ¿no? y el costo de los préstamos ya los que es de conocimiento general se llama tasa efectiva o tasa de interés pero aquí hay que tener cuidado ¿no? es una no es la tasa nominal sino la tasa efectiva la que debemos tener en cuenta ¿no? aquí aquí Juan Chau el señor Juan Chau es experto en este tema de tasa de interés efectiva cuando se usan ambas fuentes porque se combinan ambas fuentes se tiene lo que se llama un un costo de capital promedio ponderado que es el CPP y el proyecto en ese caso tiene que es su R la R que vimos hace un momento debiera superar al este costo promedio ponderado y suena lógico ¿no? lo que me yo pienso en una inversión que me va a rendir tanto pero tengo financiadores que me dan los fondos para que esta inversión funcione bueno ¿cuándo va a valer la pena esta inversión? cuando lo que me rinda me permita pagarle a los que me han financiado y aquí el tema es que hay que tener en cuenta no siempre hacen la diferencia entre el aporte de capital de los socios no es la empresa la empresa se lo tiene que pagar ¿no? hay casos de proyectos que por ejemplo alguien tiene una un terreno en una zona muy muy comercial y lo aporta al proyecto y como es suyo no le da valor al terreno entonces ahí evidentemente se está evaluando la rentabilidad del mismo ¿no? ok ahora ahora tenemos que ahora cuando uno consigue el proyecto ¿no? no se trata generalmente se enfoca mucho cuánto me va a costar cuánto voy a vender etcétera sin embargo es importante pensar cuando uno planea un proyecto en la cadena de valor o sea ¿qué valor le va a aportar el proyecto al cliente? y en esto se tiene una serie de actividades en las que hay que pensar si uno está dispuesto a hacerlo y si uno va a tener el control de la misma ¿no? ustedes acá en este dibujito ¿cuáles son las actividades que le añaden valor? ¿no? la logística interna ¿no? y eso ahora con el delivery y la situación que vivimos es tremendamente evidente ¿no? las operaciones aquello que transforma el producto en servicio la logística externa los deliveries y cómo hacemos llegar nosotros al cliente producto la promoción marketing y ventas y el servicio postventa estas son las operaciones que le añaden valor a todo lo que está en azul viene a ser las actividades de soporte ¿no? la infraestructura de la empresa la comunicación de recursos humanos el desarrollo tecnológico el abastecimiento todo esto debe servir para estas actividades que le añaden que le añaden valor ¿y para qué sirve este esquema? ¿no? este esquema con buenas cuentas sirve a ver cómo estoy yo en las posibilidades de poder ¿no? te dicen que suena eso que suena eso seguir esta esta cadena esta cadena de valor ¿no? entonces porque uno pide solamente las ventas solamente en los postos pues está pasando por alto todo este todo este proceso es importante considerar que esto interviene añadiendo valor en todo en todo proyecto ¿no? tenemos que pensar cuando dice que hay agentes y fuerzas ¿no? aquí en el caso del en el caso de muchos profesores en la universidad pues enseñan cómo cómo hacer un proyecto pero un poco plano ¿no? que todo lo que ponen ahí va a ser realidad ¿no? cuando en realidad hay fuerzas y agentes en el mercado que van a funcionar cuando el proyecto esté en marcha y funcionando entonces hay productores hay consumidores del estado hay proveedores y por supuesto que hay competidores competidores potenciales y real entonces ¿cómo se comportan estos? es muy difícil de prever pero están ahí entonces quien nos ayuda un poco en esto es Porter Porter es un profesor de Harvard que es famoso por estudiar la competencia ¿no? tiene dos libros la ventaja competitiva y la competencia que nos vamos a ver en un artículo esto es lo que lo que dice Porter y que debemos tener en cuenta horizontal que debemos tener en cuenta cuando vamos a meter en un negocio en un proyecto primero hablan de los compradores o sea de los clientes y ahorita averiguar precios y si se encuentra o no puede hacer dice ¿cuál es la fuerza de negociación de los compradores? porque lo que le va a dar finalmente este esquema es la atractividad del proyecto una vez que esté funcionando ¿qué tan atractivo es meterse en este en este negocio? en la fuerza de negociación de los compradores puede pasar lo siguiente o tienen gran fuerza o tienen gran digamos gran poder de negociación o poco poder de negociación ¿no? entonces por ejemplo los si los compradores tienen gran poder de negociación ¿qué significa? significa que vamos a estar digamos trabajando con márgenes muy pequeños ¿no? porque el comprador tiene digamos la salte por el mango por ejemplo este es un caso al revés cuando tiene poca poder de negociación en ese sentido la estrategia es otra ¿no? es el caso de los supermercados por ejemplo el supermercado el cliente no tiene ninguna ningún poder de negociación va compra y paga lo que está en la bóndona ¿no es cierto? sin embargo hay algunos algunos eventos donde algunas empresas donde unos negocios donde la fuerza del comprador es muy muy fuerte ¿no? si hablamos de una pizzería por ejemplo la selección que puede tener un comprador en escoger una pizzería es digamos amplia por lo cual tiene que hacerse otro tipo de transporte igual la fuerza de los proveedores o distribuidores ¿qué fuerza de negociación qué poder de negociación tiene la gente que te va a proveer tu materia prima y la gente que va a encargarse de la distribución de tu producto ¿no? entonces si tiene mucho poder tú tendrás que adecuarte a sus a sus condiciones y si tiene poco poder porque hay muchos en el mercado tú podrás poner tú podrás poner las condiciones el otro tema son los sustitutos ¿cuántos sustitutos hay para productos que tú piensas vender? si hay muchos sustitutos ¿no? ya evidentemente no 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 es no es tan atractivo es como las las PCs al comienzo ¿no? había una otra marca y finalmente hay muchísimos salir ¿no? ¿puedo salir? por lo tanto depende de este del poder de perdón de la cantidad de sustitutos o la posibilidad de sustituir el producto que tú que tú estás llevando esto se amplía mucho evidentemente después de un resumen y también participantes potenciales ¿no? en este momento no están pero ¿cuál es la posibilidad que se ingresen al mercado porque si un negocio va bien evidentemente va a atraer a más inversionistas en el mismo ¿no? de manera que que tanto que tanto es posible es posible que además de la competencia que ahora tiene se se incremente mucho más por empresas que todavía no están y finalmente ¿cómo está la competencia actualmente? hay poca competencia hay mucha competencia ¿no? están que se sacan los ojos entonces Porter tiene pues la la visión así integral de todos estos componentes para tener una idea si al final la conclusión es es atractivo o no es atractivo en las condiciones actuales entrar en el negocio que estoy pensando o si voy a entrar por alguna razón que yo creo conveniente ¿cuál estrategia voy a seguir? ¿no? será una estrategia diferente por ejemplo ¿no? si se tiene por ejemplo un gran poder de negociación de los compradores tendré que buscar digamos un nicho de mercado donde no lo sean tanto o ofrecer algo algo diferente ¿no? este para poder tener yo alguna ventaja entonces todo esto realmente lo lleva a ir pensando en la estrategia ¿no? esto es importante porque hace que el que está planeando la inversión piense en qué fuerzas van a estar atacando a su a su proyecto una vez que sea que sea efectivo en el mercado entonces esto nos lleva pues a pensar en la estrategia que es el tema de la de la charla ¿no? entonces frente a todo esto panorama de que tiene que ser rentable y tiene que pagarle tiene que pagarle a los financiadores y tenemos un tema de la matriz de Porter donde hay entonces ¿qué hacemos? digamos primero hay tres estrategias genéricas de costos de diferenciación y de segmentación o enfoque la de costos es tengo yo la tecnología tengo yo la ventaja de tal manera que pueda producir el producto o servicio a menor costo que la competencia tengo algo con lo cual puedo diferenciarme de la competencia en términos de menor precio ¿por dónde voy? ¿cómo estructuro mi proyecto? si es que quiero ir yo por estrategias estrategias de costo la otra es de diferenciación no voy a pelearme por el precio o por los márgenes sino que voy a ofrecer algo diferente al mercado ¿no? algo que me diferencia de los demás algo que me hace muy especial y por lo tanto el consumidor está dispuesto a pagar lo que yo voy a hacer en ese caso bueno el enfoque y la estrategia es otra puedo pensar en hoteles muy exclusivos por ejemplo el Burj Al Arab es un hotel de siete de siete de siete estrellas y y está lleno ¿no? y los precios evidentemente no son baratos y se diferencia de todo el resto de hoteles o la otra es de segmentación o enfoque ¿a dónde me voy a enfocar? o sea ¿a qué segmento del mercado me voy a dirigir especialmente ¿no? a donde le voy a dar otro todo tipo de servicio todo tipo de producto de primera esto puede ser digamos aquello que este además de digitalización simplemente tiene una concentración en un determinado segmento de consumidor ¿no? ahora pero eso no es suficiente ¿no? ahora veamos las estrategias funcionales ¿no? como ustedes ven vamos decantando vamos filtrando para encontrar el mejor el mejor camino ¿no? del punto de este mercado pueden haber hasta cuatro situaciones que plantean estrategias diferentes penetración de mercado eso quiere decir que ya estamos en mercado y queremos una mayor participación en el mercado ¿no? entonces ahí la estrategia puede ser cobertura pueden ser este ser muy agresivos mejor la academia impugió bajar los precios etcétera es una estrategia nuevos productos ¿no? mi proyecto es lanzar nuevos productos que es digamos otra otra estrategia diferente ¿no? es lo que pasa por ejemplo con los con los los smartphones ¿no? cada seis meses salen salen nuevos productos para mantenerse para mantenerse en el mercado ¿no? o sea con nuevos productos diversifico en todo con nuevos mercados con los productos que ya tengo voy a ampliarme a otros mercados ¿no? es el caso el caso típico de las de las exportaciones ¿no? en lo cual he tenido mucho éxito por ejemplo la exportación de agro de la agroindustria ¿no? arándanos uvas paltas etcétera nuevos mercados productos existentes nuevos mercados con nuevos productos y cada una de estas de estos como ustedes ven tiene su su propio riesgo ¿no? y hemos ido de menor a mayor riesgo penetración producto que ya conozco mercado que ya conozco nuevos productos ¿no? eh voy a lanzar un nuevo producto y conozco mi mercado y tanteo aunque han habido tremendos fracasos de nuevos productos ¿no? y en empresas que cuyo departamento de mercadeo de marketing son muy importantes ¿no? Bacus en Cacola han fracasado con sus nuevos productos ¿no? por ejemplo alguien se acuerda que Bacus lanzó una cosa que se lanzó una agua mineral que se llama Viva Bacus nunca más en el mercado y este en Cacola lanzó un producto lácteo argentino que tampoco funcionó entonces hay un riesgo ahí también nuevos mercados pues también es riesgoso porque no saben cómo va a racionar y este es el que tiene mayor riesgo nuevos mercados nuevos productos pues cada uno de estos nos va a llevar a cuantificar la estrategia del caso producción y operaciones tengo yo al frente o puedo contar yo con economía de escala eso quiere decir si tengo una capacidad de producción como para que el costo unitario de producto o servicio sea reducido ¿no? mi proceso es flexible esto quiere decir si cambia la tendencia la tendencia del mercado y ya no piden chompa de alpaca puedo yo hacer prenda chompa de acrílico ¿no? obviamente qué tecnología voy a usar hay una gran gama de tecnología para un mismo producto para un mismo producto y si mi proceso productivo puedo yo reducir coste entonces esto es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de la parte de producción y operación los factores de producción básicamente insumos y mano de obra ¿no? qué accesibilidad tengo yo a los insumos tengo proveedores con problemas sin problemas tengo proveedores privilegiados etcétera y la mano de obra muy importante todo lo anterior está muy bien yo quiero un proceso muy eficiente pero tengo o no tengo el recurso humano para procesarlo lo voy a tener hay muchos proyectos que se lanzan al mercado y después se ponen a buscar si es que tienen o no tienen la mano de obra requerida recursos humanos ¿no? está relacionado con la mano de obra tenemos que ver que podemos seleccionarlos que no están en el mercado tenemos que capacitarlos y saber si queremos mantenerlos qué política de compensación tenemos ¿cierto? aquí hay un error que se comete muchas veces y no se analiza el mercado laboral y entonces en el proyecto se coloca sueldos salarios que creen que pueden ser y a la hora de buscarlos no los van no los van a encontrar ¿no? bueno las financieras es esto tiene que ver con la capacidad financiera de los que están promoviendo el proyecto ¿no? a normalmente esto tiene que ver con la solididad financiera de los socios ¿no? el coste de financiamiento y las condiciones paradójicamente son mucho más blandas para los que tienen mayor respaldo económico que para los que no lo tienen ustedes pueden comparar la tasa de interés de las corporaciones frente a la tasa de interés que se cobran las firmas ¿no? entonces esto es lo que hace y aquí abajo aquí abajo dice dice palanqueo eso es la proporción deuda capital ¿no es cierto? cuántos más fondos puedo conseguir con con el capital que yo tengo y esto incluye incluye directamente en la ecuación ¿esas se acuerdan? en el costo de el costo de capital por medio ponderado bueno esto puede hacer puedes hacer que un proyecto para algunas personas sea rentable y para otras no por el costo que le representa el financiamiento ¿no? entonces en realidad hay una serie de aspectos ¿no? que se van juntando y que van constituyendo no la estructura del proyecto sino las variables en que tenemos que pensar para que este proyecto sea lo más sólido posible también tenemos que pensar en otras estrategias específicas barreras de entrada y movilidad ¿qué tan fácil es entrar al mercado? ¿no? y ¿qué tan fácil es salirse de ese mercado? si hay una competencia muy fuerte evidentemente la inversión no digo que con todo esto que estoy diciendo no digo que no se entre si el asunto resulta rentable pero hay que ver cuánto hay que invertir para no tener una inversión minimizada ¿no? una subvaluación de la inversión ¿sí? entonces todas estas consideraciones a lo que nos va a llevar al final es a una estimación realista de la de las ventas una inversión realista una estimación realista de los costos y gastos y sobre todo una inversión realista otra inversión un motor realista de la inversión ¿no? ¿no? hablando de barrera no sé si se acuerdan bueno de la generación probablemente que sí cuando quiso entrar Brahma al mercado de Cerecero ¿no? lo que hizo Bacu fue impedir el cambio de botellas el cambio de botellas y evidentemente a sus distribuidores exigirle que solamente distribuyan Bacu es necesario saber a qué nos enfrentamos para saber cuánta plata tenemos que meter es el caso de hace muchos años ahora ahora se han cambiado y ha habido también el nombre pero cuando Telefónica era casi monopolio entró una empresa de celulares que se llamaba Tim y Tim tuvo que invertir como 20 millones de dólares en promoción publicidad y todo lo demás para poder capturar algo al mercado entonces ahí el problema estaba en que en lugar de 20 habían destinado 5 millones en promoción de publicidad evidentemente el proyecto iba a fracasar y después también tenemos que pensar en los objetivos ¿cómo entramos al mercado? ¿entramos a desafiar a los al mercado a los competidores tienes que tener una buena escala financiera ¿entiendes? y peleas por el mercado y muchas limitaciones es más fácil ¿no? es más fácil no tienes que invertir tanto no hay tanto riesgo porque ya más o menos sabes cómo funciona pero obviamente no puedes hacerle a un desmargen sostener una empresa en la que tratas de mantener tu situación de mercado innovar ¿no? vamos a ver una en que la innovación es la que te va a generar el valor en la empresa obviamente innovar significa evitar el riesgo ¿no? y la cierta es muy común ¿no? es muy común ¿no? y empezó a ser abandonado por el Estado mientras a dos millones han necesitado evidentemente la inversión va a ser mucho mayor y la y la estrategia va a ser otra ¿no? a ver aquí tenemos digamos lo que se llama la creación del valor para el accionista es el proceso mediante el cual algo que en un momento vale un millón de dólares una empresa y al cabo de un tiempo vale 20 ¿no? a manera referencial no es por por hablar de mi persona pero en un momento dado en la empresa Tayloy pues hace en el 2000 probablemente se hubiera podido comprar por tres o cuatro millones de dólares en el 2010 que yo salí ahí no se vendía por menos de 170 millones de dólares había ganado valor en el mercado ¿no? ahora ¿cómo ¿cómo cómo comienza? ¿cómo es este proceso? miren ustedes aquí hay un cuadradito que dice duración del crecimiento en valor eso es básicamente innovación ¿no? ¿qué innovación que me da que yo creo me da una ventaja diferencial con respecto a la competencia eso tenemos muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos nacionales internacionales ¿qué cosa? pero conocemos los los casos de éxito no conocemos los casos que han fracasado ¿por qué? porque la innovación por sí sola no te garantiza que vas a crear valor esa innovación tiene que generar utilidades ¿no? tiene que un crecimiento en ventas tiene que una utilidad lógicamente es como si el impuesto a la renta en otras palabras la innovación tiene que generar un excedente de esa innovación en otras palabras tiene que ser un estado de ganancias de ganancias con esa innovación pero eso no es suficiente tampoco para para crear valor como hablábamos al comienzo de la charla trae de la mano una inversión para hacer el proyecto de innovación y entonces aquí hay un cuadradito que dice inversión capital de trabajo inversiones de capital o sea hay dos tipos de inversiones una la que vemos la tangible la física el terreno los edificios la maquinaria pero esto es como comprar un carro y entonces no es suficiente comprar el carro para comenzar a andar tiene que comprar la gasolina y esa es la inversión capital de trabajo muchos muchos proyectos fracasan porque minimizan la inversión capital de trabajo no les alcanzan los fondos se atraca el proyecto van a pedir más plata le dan no le dan y mientras tanto los gastos siguen entonces esto inversión capital de trabajo se le escapa a mucha gente puede ser medio año puede ser un año que no es que esté mal sino que es un proceso mientras la empresa se inserta dentro del mercado ahora esta inversión como ya lo dijimos al comienzo trae un financiamiento y este financiamiento ya dijimos tiene un costo capital tanto de la deuda como del patrimonio por lo cual tenemos una tasa de un costo de descuento y por otro lado hay que ver ustedes acá que dice flujo de caja de inversiones esto es lo que genera lo que yo les dije la tasa interna de retorno cuando esta tasa interna de retorno es mayor que esta tasa de descuento de la deuda se crea lo que se llama el valor para la accionista y que se tangibiliza digamos en la apreciación del valor de sus acciones más los dividendos que pueden haberse repartido en ese periodo entonces apuntamos a esto pero esto no es no funciona automáticamente hemos pasado varias láminas en la que hay criterios conceptos de estrategia que hay que introducirlos para poder llegar digamos a un proyecto más sólido ahora vamos a ver ahora si ya entrando en la parte final quizás la que clarifica un poco cuál es la estructura de un proyecto evidentemente primero está el estudio de mercado donde tenemos que averiguar tres cosas cuánto puedo vender que se traduce en pronóstico de venta cómo voy a vender cómo voy a hacer para vender eso eso se llama estrategia y los riesgos ¿no? porque obviamente entran en un mercado donde de libre competencia y de libre elección y hay riesgos que puede afectar tanto el pronóstico de venta que se llaman aspectos críticos del mercado obviamente el estudio del mercado es todo un culto toda una especialidad libro es todo una especialidad también hay un otro componente que se llama tamaño y localización ¿de qué se trata? se trata de seleccionar la capacidad de producción inicial para cumplir con el pronóstico de venta que estuvo acá arriba y que maximice la rentabilidad ¿qué quiere decir esto? pues que uno puede iniciar la producción con capacidades de diversos tamaños ¿no? si uno exige si uno escoge una capacidad muy alta va a tener capacidad ociosa y si es muy poca no va a poder abastecer entonces tienen que encontrar una capacidad lo que dice ahí que maximice la rentabilidad o sea desde ya desde el saque están ustedes optimizando su rentabilidad con este proceso porque tienen que salir competitivos a mercado y la localización dependiendo del proyecto ¿no? influye evidentemente en los costos los costos de abastecimiento los costos de transporte y por ejemplo en los fast foods evidentemente la localización tiene que ver con el tránsito y con el tránsito que se genera tiene que estar en medio mercado o sea estos son los conceptos que van a afectar directamente la rentabilidad de proyectos la ingeniería de proyectos ¿no? he visto varios proyectos en que bueno compramos esta máquina compramos esta otra y entonces no hay que pensar que hay un hay varios procesos tecnológicos que cumplen con el producto o servicio que se ha planeado hay una selección de procesos tecnológicos hay una selección de equipos maquinaria ¿no? de tal manera que la inversión sea la mínima ya dijimos por qué y cumpla con lo siguiente eso sí es bien importante con los objetivos de cantidad ¿cuánto debemos producir para la que sea nuestro pronóstico de venta? de calidad o sea calidad es sinónimo de especificaciones calidad es lo que te ha pedido el estudio de mercado de la oportunidad o sea ¿cuándo pueden ustedes con esa tecnología salir con el mercado lo pido? yo estuve en negocio de producción y exportación de flores por ejemplo y en el negocio de flores hay cuatro o cinco fechas al año en las cuales tiene que coincidir la máxima cosecha ¿no? el día de los enamorados semana santa día de la madre ¿no? navidad año nuevo entonces si no tienen la tecnología para llegar a ello realmente el proyecto no va a funcionar oportunidad y costos obviamente tienen que salir ustedes con un costo previsto ¿no? tienen que asegurar que la ingeniería de ese proceso la ingeniería de ese proceso de los costos de producción que los estimamos y no sea mayor que precio también tenemos que ver el diseño y la organización la administración y la organización digamos es el diseño de la organización apropiada y selección de recursos humanos que lleve a cabo las estrategias del proyecto con alta probabilidad de éxito eso es importante nos hemos roto la cabeza pensando la mejor estrategia para entrar al mercado para sacar la ventaja para que no nos arrime la competencia para todo lo que hemos visto anteriormente con un pequeño un pequeño detalle quién es la persona que va a hacer efectiva esas estrategias no garantizados evidentemente pero sí con alta probabilidad de éxito ¿no? y la estructura la estructuración de esa organización y la selección de esas personas evidentemente tiene un costo ¿no? entonces encontrar a las personas que van a llevar a cabo las estrategias es una selección muy importante con sus costos correspondientes cuánto cuánto es el mercado laboral para esas personas y después de todo esto hemos recorrido tomando en cuenta todos los conceptos de estrategia de rentabilidad de valor del mercado valor para el accionista bueno todo eso juntado va y cuantificado va a dar lugar a la inversión ¿no? por eso dice determinación de la inversión inicial lo más realista posible porque al ser el denominador de la fórmula ¿se acuerdan de la fórmula? venta menos gastos en representación de rentabilidad una subestimación va a disparar el cociente que es la rentabilidad si ustedes minimizan el denominador el cociente que es la rentabilidad se va a disparar ¿no? por eso es que es importante con todo lo que hemos dicho hasta ahora determinar el monto de la inversión ¿no? en lo que dice a continuación tener en cuenta que además los activos fijos también son parte de la inversión inicial los activos tangibles intangibles patentes intereses datos de arranque y el capital de trabajo necesario para el auto hasta el autofinanciamiento entonces en el caso del gobierno esto es patético ¿no? no hay ninguna inversión que finalmente termine dentro de la previsión inicial ¿no? lo que viene a la mente ahora es la pretinería talara o el metropolitano donde la inversión final fue dos o tres veces inicial obviamente esos proyectos están muertos porque ya la R el cociente casi desaparecido no se puede elevar el precio como para hacerlo rentable ese problema que tiene nuestro periodo en todo el mundo determinado un monto realista de la inversión hay que buscar el financiamiento ¿no? lograr las menores tasas o tasas efectivas ¿no? de los préstamos y también se realista con las aspiraciones de los dueños cuando se habla de la de su costo de capital ¿no? entonces ¿qué pasa? pueden pedir lo que el monto que uno quiera ¿no? como costo como costo no lo quiero 100% por mi inversión ¿qué va a pasar? hay muy pocos proyectos que elevar esa rentabilidad y acuérdense de la ecuación de mayor rentabilidad mayor riesgo entonces si tú quieres 100% de rentabilidad te vas a meter en un proyecto hay que buscar un proyecto que te dé eso y atenderte a la consecuencia entonces hay todo hay toda una metodología para encontrar cuál sería más o menos el retorno apropiado para determinadas determinadas actividades eso lo podemos conversar ahora en la ronda de preguntas la pregunta después ya viene yo siempre le he dicho que un proyecto es un modelo económico financiero y que solo sirve para tomar decisiones con todo lo anterior como dice aquí volcar todo el desarrollo de los capítulos anteriores y los conceptos en que un estado financiero proyectado o sea en otras palabras como no tenemos una bola de cristal toda esta metodología lo que hace es se dice mira con todo lo que tú has propuesto este va a ser comportamiento financiero en el futuro te gusta o no te gusta hay mucho riesgo no hay mucho riesgo entonces para eso es lo único que sea un proyecto para decir si entro o no entro frente a un panorama frente a un modelo financiero que te ha pintado como probablemente podría ser el que tiene una vez que tienes esta proyección estos escenarios como probablemente se comporte el proyecto viene la famosa evaluación calcular si la tasa interna de retorno supera o no que sea el que va a ser y también sirve para revisar en los capítulos anteriores para ver si se puede mejorar todo financiero yo les cuento de un proyecto que enfrentaron unos alumnos de un restaurante de cinco tenedores en que el supuesto era que compraban un local en el gorro de San Inicido a todo meter y el proyecto no salía rentable se convirtió en rentable cuando en lugar de comprar decidieron alquilar por el movimiento de la B la G la I lo que pasó fue que aumentaron los gastos porque ya se había para alquiler pero la inversión se produjo muchísimo entonces la R ya fue mayor y también hay una una evaluación cualitativa que se ve muchas veces esto alguien se mete un proyecto que finalmente no va como no me gusta entonces hay que revisar si el proyecto está alineado con la visión la visión y valores de los inversionistas porque porque si está en contra evidentemente no va a tener digamos la fortaleza que debería tener creo que con esto he dado una visión panorámica de lo que se tiene que pensar en un proyecto antes de iniciar su operación gracias muchas gracias señor José tenemos un par de preguntas para para usted la primera muchos emprendedores creen que la inversión es un gasto ¿cómo cambiarle esa idea? bueno preguntarles simplemente ¿no? ¿por qué piensan que es un gasto? es un poco la idea decirle hay un dicho famoso que dice que para hacer tortillas hay que romper huevos entonces el tema hay que explicarle lo que significa inversión es como inversión es como gasto y ahorro ¿no? o sea tú sacrificas el consumo de ahora para más adelante tener mayor una tener una ganancia o un mayor patrimonio ahora la inversión explicarle qué cosa es una inversión mira si tú quieres poner digamos penetrar en un mercado para que te dé digamos una mayor rentabilidad tienes que esperar porque si dice que es un gasto si vas a hacer digamos para después recuperarlo ¿cierto? ahora este es un poco la son un poco los conceptos ¿no? porque la inversión no solamente es este es en dinero es en tiempo es en tiempo y es en ahorro ¿no? como decía en su discurso de retiro Dionisio Romero ¿no? hay empresarios que digamos comienzan a tener éxito y ya lo siguiente ya se siente un Dionisio Romero entonces explicarle que la además las las empresas están sometidas a todo tipo de presión sobre todo en la competencia así que yo yo me inclinaría por por la acción de ambos ¿no? y explicarles el sentido así que la pregunta es lo que se le hace es bien simple ¿no? ¿tú quieres gastar por gustos o quieres gastar por en pro de una nueva en pro de una este una un crecimiento de tu empresa si quieres no importa llaman el gasto si quieras pero el problema no es el nombre el problema es el concepto ¿de acuerdo? Perfecto tenemos una pregunta que también va alineada a lo anterior ¿cuál es el tiempo prudente para recuperar la inversión y obtener ganancias para la sostenibilidad del negocio y la obtención de riqueza? Ya eso tiene que ver como dije yo con el tipo de negocio ¿no? como el tipo de negocio y depende cuánto esté exigiendo como retribución del accionista ¿no? el que pone el que pone el dinero ¿cierto? y por ejemplo él dice que tiene un 20% anual de rentabilidad esto te lleva a un periodo más o menos de cuatro años y medio y por ejemplo y eso es uno de los problemas por ejemplo en la industria forestal ¿no? ahí el inversionista tiene que pensar en una tasa muy pequeña porque la industria forestal comienza tiene que sembrar árboles y tú tienes un rendimiento a los 20 años depende del tipo y depende de las expectativas del inversionista ahora también eso puede llevar a otra 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 protección ¿no? simplemente no yo lo requiero recuperar en dos años porque eso significa una rentabilidad más o menos de 42 43% está bien pero busca tú un proyecto que tenga esa rentabilidad con el riesgo consiguiente ¿no? o sea que esta pregunta es relativa al tipo de negocios en que uno se me pone perfecto ¿qué opina de la efectividad de la estrategia del océano azul? bueno eso está eso está muy de moda pero hay que primero hay que ver si realmente es océano azul ¿sí? en las varias tesis que que he visto que he jurado le llaman a océano azul a veces aumentar el servicio al cliente eso no es océano azul ¿no? océano azul es una innovación disruptiva que realmente cambia el comportamiento del mercado o digamos el proceso tecnológico obviamente eso cae dentro del primer cuadradito ¿se acuerdan del proceso de creación de valor? ya el océano azul es sinónimo de innovación ¿sí? perfecto ¿cuál debería ser la relación capital-deuda? porque muchos empresarios ponen 10% de inversión y 90% de financiamiento bueno eso eso no es tan no es tan simple ¿no? tienes que pensar quién le va a dar esa primero tienes que pensar quién le va a dar esa proporción ¿no? número uno que es un problema que tienen los muchachos en su trabajo es lo que tú dices 90-10 entonces lo que yo hago dices muy bien ándate a un banco ándate de un pata vectorista y pregúntale si esto es factivo ¿no? y evidentemente cuando van dicen que no entonces este muchos ahora si en realidad hay esa proporción 90-10 es porque el accionista debe haber puesto otro tipo de garantía ¿entiendes? el banco dice ok yo te lo veo yo te pongo 10 pero me pones digamos una te pones una fianza me pones una garantía un edificio etcétera que finalmente es más es más de 10 ¿no? pero de los estándares ya aquí no sé si si el banco me corrige no hay esa proporción de 90-10 ok la última pregunta que tenemos en este contexto de coronavirus ¿qué factores de Porter deberían ser más relevantes para evaluar la estrategia? a ver yo creo que ahí es muy importante la parte de la capacidad de negociación del cliente del cliente ¿no? porque el coronavirus realmente poco podemos poco negociar por los este por los proveedores por ejemplo el día de hoy me acaba de retocar uno de esos ¿no? tenía que comprar carne obviamente carne para la para la casa y no había como sin salir y lo único que encontré cuando encontramos cuando encontró mi hijo era una camisería que se llama Oso no sé si han escuchado hablar de Oso ¿no? que vende carne de primera y carísima pero no tenía alternativa ¿no? mi mujer puso gritos en el cielo oye tú vas a hacer un asado de tira de 120 soles ¿no? y hablar o sea ahora como está el 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 consumidor este puede eh puede negar un poco ¿no? por el por el temor que hay que hay de salir ¿no? por ejemplo igualmente también la parte de proveedores la parte de proveedores que tiene que funcionar listo ya no tenemos más preguntas acá hay una más en un proyecto de delivery hay impactos en la salud de los trabajadores ¿cómo se puede incluir este este aspecto en el análisis de proyectos? bueno sí valorizando los protocolos ¿no? valorizando los protocolos hay que hacer un serie de protocolos ¿no es cierto Alberto? para para hacer delivery y para para todas las actividades bueno esto lo que hace es encarece la inversión y los gastos o sea antes no tenían que preocupar por ejemplo de todo un proceso interno para la para la salud y la sanidad de los de los productos ahora lo tienen que incluir ¿no? era como hace muchos años el caso de la el estudio del impacto ambiental de las mineras ¿no? antes más o menos hacía esto casi no se hacía ahora tienen que recurrir a gastar en grandes estudios de que no son baratos impacto ambiental o sea va a influir básicamente en la inversión y en los y en los gastos perfecto ya no hay más preguntas este señor José muchas gracias por todo eh a nombre de la asociación peruano china les agradecemos a todos por su participación y los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales donde publicaremos información de nuestras próximas actividades muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 pepe ok nos vemos gracias gracias